Estar yo ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecieron esta semana? Con frío Pero va a ser calorcito Hoy estuvo más tranquilo a la tarde Pero la mañana había viento Sí, sí, pero bueno, se viene frío igual para el fin de semana ¿Sí? Y dicen que el viernes empieza de vuelta Va a estar, pero... Pero el fin de semana hay que quedarse adentro ¿Para qué va a salir? Salí, votá y volvé Salí, votá y volvé Yo qué lindo se está poniendo todo esto Pero hay muchas cosas para hablar Antes de entrar a la política Que es lo que nos gusta a nosotros ¿Qué lío que se armó En la zona de San Jerónimo Norte? Ah, sí Y le di cuenta a Gomá Hoy ciudad ¿San Jerónimo Norte hoy ciudad? Ya es ciudad Bueno, San Carlos también está metido en el tema Pero le cuento algo Nosotros hicimos una nota para el programa de Cimordaza Con alguno damnificado De una señora que prestaba O tomaba plata Y después prestaba por afuera Y parece que los números no le cerraron Barbuda Una barbuda Era una barbuda La mujer del circo Le juntó a la cabeza a todos los gringos Parece que le cumplió Lo mismo que hacía Bolsafe Valores Te pagaba bien a los primeros meses Y a otros más Y a otros más Bueno No te olvides que de San Jerónimo había un muchachito en Bolsafe Pero a ver No es solamente San Jerónimo, Carlos Nosotros con Darío a la mañana Venimos recibiendo San José San Carlos San Jerónimo Toda la zona Toda la zona Bueno Y ahora el departamento de San Cristóbal El video El video Que hicimos para la nota que se puso en Cimordaza En menos de dos días ya tuvo casi ocho mil visitas Ocho mil visitas Es un cuento más viejo Mirá ¿Sabés qué ustedes hacen? Te hacen así Yo te presto Vos estás a mí Yo te pago un interés Quince por ciento No Ochenta Paga Ochenta Por ciento Para que se gira Para que las tasas del banco O sea ¿Qué pasa? Esa persona va y comenta con el amigo Claro Y el amigo dice Yo tengo un plazo fijo en el banco Si lo soco Miran ochenta por ciento Así pasó Así pasó El día que voy a Hacen la bolsa El día que voy a visitar la nota por televisión Me dieron al programa un rato Que estábamos con Darío Este Y Había alguno Pobrecito Uno dijo Yo tenía sesenta mil Y tenía que llegar a ciento veinte Porque me entregaban el auto Y no llegaba con la plata que tenía Lo embocaron Había uno Había uno Que le preguntamos Y dijo Yo perdí cuatrocientos cincuenta mil Entonces Vos estabas especulando Querido Vos sabés que nosotros Nos reímos Es terrible No, no Una tragedia Ese tipo de sesenta lucas Para él le fue el fin del mundo Y yo muy especial Para el maricón Psicológicamente Pero es increíble Que todavía la gente Siga cayendo con eso Cuando cayeron Los grandes rafaelinos Cayeron así Pero cuando Cuando se comunicaban Con esta mujer La mujer le quisiera Que le mandaba a los pibes Le mandaba una postura Un gordo así Calzado Viste con la pistola ¿Querés escuchar el audio de las amenazas? A ver Pero escuchá el audio de las amenazas Porque esto es impagable Encima ¿Quién amenaza a quién? Ella La barba La barbuda La barbuda de Rafael La barbuda encima A los clientes Pero no saben las cosas que le decía Pero pará No solo que Digamos Es barbuda Que presta plasta Con usura Y cobra Y hace negocio Sino que encima Mafiosa Escuchá Escuchá Los únicos pelotudos Que me insultaron Y que te digo así Que me trataron mal Fui Te voy a Nero Res Porque yo con lo otro Tengo muy buena relación Bueno Barreto se puso boludo Porque Ruiz también está hallando la basura La cabeza Pero ya le mandé bajarlo De Cibeles Yo con la otra gente Tengo muy buena relación Vos a mí no me creés Que yo soy capaz De romperle todo a Ruiz Vos no me creés Que yo tengo gente pesadísima Atrás mío Ustedes no me creen Ustedes cuando la ven La ven Cosas Yo no quiero llegar a eso Porque yo la deuda No la niego Todo lo contrario Encima regalo plata Regalo alegracidad Porque si vamos A los meses Que yo tengo atrasado Vamos a ver Cuánto tenés que pagar vos Si querés cancelar Todo el préstamo Con interés A lo que yo daba Entre cuatro meses Pero bueno Siempre la avaricia Es más Es más grande Sobre el barrito Está en la lista De los pelotudos Pero el barrito Me Veramente yo no me creen Que yo a más de uno Le rompí las muñecas Y más de uno Lo dejé en rengo Veramente no me creen A mí A mí el que me debe Me paga De buena O de mala El que habla El que habla el pedo A mí Tarda temprano Me la paga Yo soy así Yo te dejo Insultame 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 Todo lo que quieras Pero yo pues voy Por tu cabeza Así que Por eso yo digo Vos te dejaste Llenar la cabeza Por risa Ese día estaba Re cagado Porque te acuerdas Cuando yo te decía Vos Vamos No, no, no Dale Vamos a hacer Porque Estaba re cagado Y estaba re apurado Y sabe por qué Te trajo Mariela Porque mi gente Se la juró Encima a mi gente Ya le había ido A cobrar a él Dos cuotas Dos créditos Que tenían De otra gente ¿Me entendés? De otro tipo Que a él Él le debía plata De un auto robado Que tiene Y había ido A comprar un auto Que nunca lo pagó Lo fundió Y lo tiró Esta gente Ya fue dos veces A cobrarle Estaba re cagado Luis Cagado mal estaba ¿No viste El apuro que tenía ¿No viste como caminaba? Porque si yo quería Lo interceptaban en la ruta Y lo hacían cagar La gente Ya se la tienen jurada Ya se la tienen jurada Pero mal Mal, mal, mal Hoy esta mañana Porque lo manda Uno de San Carlos Que me apure Preguntarle Cómo le fue El de San Carlos Además de eso Además de eso Además de eso Los presuntos Deudores Que en realidad Son damnificados Y no deudores Este Saben dónde viven Han ido a la casa Se han sentado En el living De la casa de ella O sea No es una persona Que está desaparecida Ni que no la puede encontrar Lo que pasa Es que ella Cuando van Y la ¿Ese audio Es cuando es? Ahora Cuando la presionan Un poquito Dice bueno Está bien Vamos a arreglar Y le saca Y le saca Unos checonatos Un trucho De recontra Todo Denunciado por robos Y los gringos Se van con los cheques contentos Y yo bueno Por lo menos Recuperamos algo Eso me hace acordar Acá en calle Urquiza Había una pizzería Y rotizería Y había unos vagos estudiantes Saben Bueno Y encargaron Sándwich, pizza Que esto Y que por favor En ese tiempo No me acuerdo El vuelto Poner ahora Vuelto de 500 Y eran 300 Y va el vaguito Saben con la bicicleta Lo estaban esperando Bueno Vivían en esa casa Estaban en la puerta Bueno Acá tenés el cheque Le dicen Dáselo a tu patrón Dando las cosas El vuelto Esto cayó Con el cheque Era un pagaré Pero sos boludo Pero es que increíble Porque esto También acá cayó Una banda Uno de Gitán Otro era Ah, sí Sí, realmente Esto es lo emergente De la desesperación De mucha gente De la situación económica Parece que los santas vecinos Somos Somos más tiernitos Para comernos Todos estos versos Pero vos te crees Lo que eso tiene Es desesperación económica Lo que pusieron la guita ahí No, no, no No, no Pero hubo un caso Algunos sí Te doy otro ejemplo Algunos sí Hubo gente Claro Primero le pagan Uno puso 22 mil Y le dieron 34 mil pesos Para qué Le pagaron otro más Y ahí empezó a hacer Pero pará Yo digo Somos tiernitos los santas vecinos Porque Acordate con ese tema también De que te ganaste un auto Depositarme la plata Exacto En Rosadera Hicieron un festival Pero a ver Con dulce leche La juntaban Era una cosa Impresionante Me hablo de un amigo Que lo hablan Dice de Lancer Lo hablo de un abogado Que tiene que cobrar Un retro ¿Sabés qué sé yo? Me dicen Yo te hablo de un contado Que se yo Que se juega Para cobrar No, nadie te va a llamar Para darte plata Nunca Te sacan un poder Te dicen Entregame tanto a cuenta Claro No, no Lo que hay ahora Miran los tipos En realidad pasan por internet Directamente a la fiscalía Bueno Entonces miran ahí En la fiscalía A todo esto Vienen a las tres semanas ¿Y qué pasó? Dice No, no correspondía acá Porque el delito No fue hecho acá Dice Fue en San Jerónimo Así que el MPA Camino Rosario No, no escuchá Lo mandaron a Coronda A Coronda Y este mes Se va a Coronda Entonces se va a Coronda Y allá lo recibe el fiscal Dice ¿Qué hace esto acá? ¿Cómo? Dice Me dijeron Santa Fe Que era acá Dice Esto fue en San Jerónimo Y lo mandaron acá ¿Por qué lo mandaron? Dice Ah no Se habrán equivocado Porque Coronda Departamento de San Jerónimo O sea que no tienen Ni un mapa Acá Son tan brutos Y son los fiscales Que tienen que asesorar Bueno y de ahí Entonces Tenía que ir Esperanza Eso fue lo que pasó Todo esto ya pasaron dos meses Casi Y siguen ahí buscando No, una locura No conocen la provincia La verdad que causa gracia Pero da mucho dolor Yo al que perdió 450 mil Perdió 450 mil ¿La suelta la mina? Sí Al pobre hombre Al pobre hombre Que tenía 60 Y necesitaba 60 Para llegar a los 120 Se me partió el corazón Porque dice Yo entré Dice Porque soy amigo de De otro que estaba Sentado en la mesa Y es el cuento Y como él le pagaban Entonces yo dije Bueno Bueno pero a raíz de esta ¿Cómo documentaban? Un pagaré Un pagaré Hermoso Sí Yo con Remington Te cuento A raíz de esto Mucha gente llamó Para ver Porque le pasó lo mismo Ahora se empezó a juntar Ahora empezamos a ver Que hay cada vez más gente Que está involucrada Empiezan a saltar más casos Ahí en San Jerónimo Hablan de 2 millones y medio Porque todavía Con esa Con esa Sí con esa Y no pero que ya Ahora cambió Dice que está por el departamento De San Cristóbal De a uno le va juntando la cabeza ¿Esa misma? Sí La Rafaelina Esta es bravísima ¿Ah Rafaelina? Sí Rafaelina No es bueno Sea más vivo que otro Pero cuando vos te ofrecen Ganancias extraordinarias Cuando el amigo En el mundo del rugby Disculpame Disculpame No te agarra No te agarra Juiqui Juiqui Cuando el banco central Te paga lo que te paga Porque siempre decimos O sea cosa Que después te tomen Todos los platos fijos Qué bueno Pero tener La nación La nación Ahora yo creo Acá sí Yo Permítanme Voy a hacer una denuncia Contra el gobernador ¿Cómo? Y en este caso A la Secretaría de Deporte De la provincia ¿Cómo no? Ahora que estamos Allá en las Olimpíadas No, los Panamericanos en Lima ¿Cómo no las llamamos? Es rapidísimo ¿En los 100 metros? ¿Sabes? Fueron todos lados 10 medallas no traen 10 aviones a chorro Qué barrio Pero bueno Ya está Punto final Y la gente entra Porque la gente es ambiciosa Tiene razón lo que dice ella Son todos angurrientos Digamos A ella Tiene razón A barrio Son todos Quieren más Si alguno por ahí Quiere poner unos pesitos Yo estoy dando Le dejo el número 0, 3, 4, 2 Llámeme Mándemelo los pesos a mí Ay, ay, ay Bueno Ahora volvamos un poco A la política A ver Este Bueno ya está Ya está Hay que votar El domingo Ya está No podemos ir en cuenta Ya está Ya sé Bueno A ver Yo lo que decía Hoy esta mañana en la radio No sé si Ustedes tienen la misma sensación Yo por ahí A raíz de varias mesas de café Porque este fin de semana Hice café a los perros Mucha gente Estaba así con los ojos No, no Porque para cómo uno te llama No me invitaste el sábado ¿Vos qué sabés? Yo estuve el sábado El otro sábado No, este sábado Que pasó Yo pensé que estabas vos Porque me dice el amigo común Veniste que están los muchachos Y dije bueno Muchacho Pensé que estabas también vos Bueno Se hizo una mesita Está bastante interesante Y están todos evaluando Que A ver Casi te diría que no hay duda Que las paso por ahí La gana el PJ Este Sobre todo en Santa Fe Que creo que Ha hecho una muy buena Este Campaña En el sentido de que La presencia de Alberto Reflejó mucho más Lo que esperaban Los propios organizadores De los distintos eventos Y la situación de Rosario Carlos Que la situación de Rosario Bueno, pero qué sé yo Pero a ver No, pero Santa Fe Reconquista Rafael Exactamente Rafael Fue buena la visita Una ciudad que tampoco Es muy propicia Al kinerismo Y estuvo bastante bien Le hagamos los actos Que se hicieron Hay como una sensación Que en En Santa Fe Le va a ir mejor Que en otros lugares Córdoba Si bien reapuntó un poco Todos saben que en Córdoba Gana Macri Bueno, Provincia de Buenos Aires La grande ¿No te gusta vos, no? ¿Qué crees güey? Claro, vos sabés Que eso que decís Evidentemente En las elecciones del 2015 Fue Córdoba El que desequilibrió Hoy le dio Todo Reconoce que le dio el triunfo A Macri en el 2015 Hoy esa situación Se puede llegar A revertir ¿No es cierto? Y que sea Santa Fe El que le da el triunfo Que sería muy bueno Para el próximo gobierno ¿No? Este En el entendimiento Primero con la deuda Que tiene la nación Con la provincia Pero además En este En esta La deuda de la nación Con la provincia No hay efectivo Para pagarla Está bien Está bien Pero Gane quien gane Obras Obras Pero gane el bolche La provincia de Córdoba Tiene las obras ¿Por qué pagan los intereses De la LELIC? Ahí está Con él Pero ¿Con qué los pagan? ¿De dónde sacan la plata? Con deuda Pueden pagar interés De una deuda externa Y no le pueden pagar Un interés A una deuda interna La verdad que es la primera vez Que escucho ¿Vos querés que no paguen la DELIC? No yo no digo que no paguen No porque ustedes están proponiendo Ustedes están proponiendo eso Tu candidato a presidente dice eso ¿De dónde sacan la plata? ¿Sabés dónde vamos con lo que dice El chico este? La DELIC El 90% Lo tienen los bancos Bueno Si no paguen la DELIC Que pueden negociar Pero ¿Con quién negociar? ¿Con quién va a negociar? No, pará, pará Pará Ahí ya La DELIC Al 70% O al 80% Después ellos toman dinero En el mercado En la plaza Al 50% Y se quedan con un colchón Del 30% Del 20% Que fue lo que Un tiempo De día 15% Hace unos meses atrás Era del 30% Porque según cómo está el mercado La cantidad de plata disponible Te juegan con el colchón Sigue siendo un gran negocio Ser financista Y banquero En este país Con este gobierno Pará Pero lo que quiero decir Es que si vos tirás abajo La DELIC Está bien Joder a los bancos Un 20% El 80% Se los jodía A los que pusieron la plata Porque de hecho Cobran la guita De la diferencia Es decir No es que los bancos Sacan la guita de ellos Toman tu plata Compran bonos Y esa diferencia Que es muy grande Se la quedan ellos Pero yo pregunto ¿Qué tipo de país tenemos? Si la Corte Suprema De Justicia de la Nación Más allá de las críticas Que uno puede tener Toma la determinación De pagarle a una provincia Una deuda histórica Y no se le paga Porque no hay plata No tenemos plata Ahora Resulta que plata Para sostener Gobernadoras de Buenos Aires Hay plata Para sostener Otra cosa Hay plata Para pagar Yo creo que hay los intereses En el caso de Santa Fe Yo creo que hay otros intereses Que la propia Corte No quiere bajar el martillo Y mucho tiene que ver Uno de los integrantes De la Corte Que es uno de los que va a cobrar Alrededor de 14 millones de pesos O un poquito más Porque ahora La deuda ha aumentado ¿14 millones? Iba a cobrar Ahora Esa cifra se fue mucho más arriba ¿14 millones o 14 mil? No, 14 mil Ah, porque 14 millones Es un vuelto hermano No, no, 14 mil 14 mil millones Estamos hablando de 14 mil Es uno de los integrantes De la Corte Que fue junto con Que fue defensor Con Gil la Vedera Con Gil la Vedera Son los que Mirá vos Por firmar un expediente Que de última La defensa la hizo Barraguirre Porque La historia la escribió Barraguirre La firmó un abogado De Buenos Aires Y se va a llevar 14 mil millones Es otra locura Es el señor Que se va a llevar 14 mil Entró por un decreto Primero Que después tuvo Que dar marcha atrás Y segundo Es el único Que está acompañando Al gobierno Sí, sí Lo que tenía Bueno Que no es Rosati No, no No es Rosati Es el presidente de la Corte Rosencrantz Fue, claro Ah, perdón Pero no solamente eso Sino que él Lógicamente En esta causa Se excusa Porque él acudió No, no, no Por eso En la Corte Tenemos dos santafesinos Rosati Y Lorenzetti Que conocen Que uno de los que cobra Si ellos bajan el martillo Es Rosencrantz Por eso le dio Para cerrar Porque si lo fuimos Nos desviamos con la Lelic Por eso se opone A que los jubilados No le han puesto A la única voto Bueno, déjame cerrar La historia Porque si no queda Yo decía Dale, dale, dale El tema es que hay Cierta certeza De que en las primarias O en las PASO Haya un triunfo del PJ Y va a tener mucho que ver Cuánto voto va a haber Y acá donde quiero Hacer la aclaración Cuánto voto va a haber De mensaje a Macri En las primeras En las PASO Donde Por ahí votándolo A La Habana O votándolo A Centurión O votándolo A Esper Ese voto Que no es un voto útil Porque va a ser un voto Para mostrar la bronca Que ese voto Que para ahí Vota la gente ahí Y después en la final Pueda retroceder Como para decir Bueno Te mostré Que vos valés esto O cambias Entonces Porque va a tener que ir Por el voto útil Macri Si no está la diferencia De 10 puntos Va a tener que ir Por el voto útil Para que no En las PASO En la general Perdón Tenga más cercana La posibilidad Después en lo que va a ser Digamos La Vivalotas Tener posibilidades Lo que vos estás diciendo Carlos Si el frente De todos Saca el 40 O un poquito más Con 10 puntos 7, 8 9, 4 Ahora en las PASO Yo creo que Es más o menos La misma historia De Conperotti Cuando le ganó No podés llegar A revertirlo No es totalmente distinto Lo que dice él Lo que digo yo Si acá hay 5 o 6 puntos 5 puntos Si hay 5 No, si hay 5 puntos 5 no 5 puntos Si hay 5 puntos El electorado de Espera es Macri Por eso Y también Y mucha gente De La Baña De La Baña Tampoco vota A Cristina Entonces Hay muchos votos Ahí que son Digamos Son con nadie Que lo voten Macri No te juro No te juro Viste cuando buscás Alguien Uno que me diga La línea Y van a Si caían Si van a lugares Si van a que lo buscan Si van a votar Macri Te cuento algo Porque tu y el otro día Me decían lo mismo Otro muchacho También Compañero Peronista Estábamos tomando café Yo no encuentro uno Que vota Macri Estábamos tomando café En un bar Todo el mundo acá Entonces pasa Perdón Usted a quién va a votar A Macri Me dice Dice ¿Cómo puede ser? ¿Lo tenías preparado? Dice ¿Vos dijiste que ya? Lo tiene Lo teniente telonero El tipo Está pasando por la Casi se murió Casi se murió Casi se murió Casi se murió No, no, no Vamos por derecha O con la boleta trucha Esa que sacaron ahora Que tiene otro número Pero no, se van con leche Ustedes no hicieron nunca trampa Ahí aparece ¿Dónde sacan eso? Porque sacan el 5 Es el problema para el dólar Ahí está la cosa El dólar Si pasa al 5 Si pasa al 5 De diferencia Para el lunes Tenemos un lío Se va a la mierda El dólar El lunes Disculpame Yo voy a disentir Están listos los mercados En la anterior Hace 4 años Scioli le sacó 8 puntos Así es cierto 8 puntos Entonces Nada está cerrado Si, si Pero no había gobernado Macri Y las computadoras Estaban Pará, pará Darío Pará Darío Que algo muy importante Estaban en la urbana No, y las computadoras Estaban a favor De el oficialismo De el oficialismo Ahora las computadoras Estaban de este lado Con esto quiero decir Yo creo que nada es terminante Porque yo Cada uno Según el siglo Donde se mueve Yo veo mucho En serio Nosotros en el microclima Estamos sobre informados Pero cuando yo Mucha gente He hablado en los últimos días Que hay gente que ni sabía ¿Cuándo votamos? ¿Qué hay que votar? Digo, presidente Mirá que tiene por todos lados La publicidad Dice, ahora se vota No hay después Hay gente Y yo ¿Dónde? Mirá, creíte Cuento una anécdota El 10 Empieza el torneo Del interior de rugby Y la UAR Tenía que hacer Programarlo Entonces dice Bueno, no se pueden jugar Los torneos internos ¿No es cierto? Los locales El día sábado Se juegan los domingos Y uno le dice Mirá que el domingo Son las PASO Uh, las PASO Digamos, una institución Como la UAR Estaba en bola ¿Te das cuenta? Dice Ah, son las PASO Mirá, no me acordaba Bueno, es muy extraño Bueno, vamos a la ¿Te das cuenta? Vamos a la pausa Porque ya venimos Con el deporte Pero también Nos guardamos unos minutos Para hablar de política provincial En el último bloque Con la mesa política Estudio Jurídico Caballero Martín Asuntos Civiles de Familia y Previsionales Primera Junta 2507 Piso 12 Teléfono 0342 453 2056 Grupo de Jóvenes Profesionales A su servicio Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración En la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder De la gente Bloque Deportivo Llegó el bloque Deportivo Hay que hablar de todo Todo movidito No, de Boca hay que hablar ¿Cómo jugó Boquit? Está muy bien Está jugando bien La verdad es que Me encantó Lo que jugó Teve Sí No jugó con nadie Contra el Bayern Le ganó a Colón Y está bien Ahora le gana No, a Colón le gana a cualquiera Pará No, no Cualquiera le está ganando a Colón No, no Yo digo lo siguiente A ver ¿Cuál de ustedes dos Tiene más miedo De jugar ahora En semifinales de la Copa Libertadores de América? Los hinchas de River ¿Los hinchas de River? No sé cómo tenemos nada Son 10 años En la final de Madrid Son 10 años Nosotros podemos perder 10 años Yo les puedo hacer Yo es más Mirá Ya me dijeron Que Boca está Preparando todo Para perder en la próxima No quiere enfrentarlo a River No, está con la roca Bueno Yo voy a hacer una pregunta Lo quiero tener como juez A Raúl Rami Por una cuestión Muchas gracias Muchas gracias ¿Vos sabés Estudiar Más o menos Los gestos de la gente Antes de responder una pregunta? Sí Me dijiste que sea Sí, sí Te hago una pregunta Primero a vos Vos sos hincha de River Sí, sí A ver ¿Querés jugar Frente a Boca O querés evitar El partido con Boca? Eso lo dice en público Cuando se corta la máquina ¿Con Boca? Son tres adentro La pregunta Quiero ganarle en la cancha de Boca Yo la pregunta la hago en serio Si vos querés contestar en broma Yo tengo una cosa Cuando yo hice la pregunta Y venía Vos hiciste así con las manos Que quiere decir que estás mintiendo Sí La pregunta va para El director y conductor De este programa Te soy sincero Cuando Boca jugaba ¿Cómo era el técnico? ¿Ya pasó? ¿El Rey? No, no Feola, Feola ¿Qué técnico? Boca le ganaba siempre a River Yo tengo que reconocer eso Pero hoy Carlos, vos como River le ganaba a Boca Preferís jugar o evitarlo Por ahí la cinco caritas La cinco caritas Para que veas Preferís Preferís jugar o evitarlo No, yo quiero jugar Boca hoy está obligado Yo te voy a decir una cosa Yo le quiero a Carlos Pero no te quiero a vos Y es lógico Porque River no quiere correr riesgo De que Boca Claro Le gane algo parecido Ya no va a ser igual Porque no es Si lo llevamos al terreno Si lo llevamos al terreno provincial Sí Ninguno quiere jugar El tema claro Ninguno Hoy ¿Más medido qué? No, que todos los dos Están armados parejitos Le tienen miedo al muñeco Disculpame ¿Vos estás viendo el partido? ¿Vos decís que están armados parejitos? No En los dos primeros partidos Yo vi un Colón que no existe No, me refiero a Central y Newell Central y Newell Unión y Colón Central y Newell Viste un solo partido Y ya lo viste armadito No, pero Ya mandó otro Cambio de ánimo Vos sabés que con relación a esto Yo siempre creo lo mismo No debe haber periodista deportivo en Santa Fe Que cometa tantos errores como yo Yo para no decir Nada más Pero quiero aclarar Ayer estuve en la cancha de Unión Le hacen una nota a Bottinelli Un tipo que tiene una espalda así Que jugó En todos lados Y el colega le dice Qué bárbaro En la segunda fecha Unión Ya encontró el funcionamiento De equipo que buscaban ¿Sabes lo que le dijo Bottinelli? Si algo no encontramos Todavía es funcionamiento Yo encuentro Yo no sé si esto pasa en la política En el periodismo deportivo Desde hace no menos de 6 o 7 años Hay un periodismo muy La palabra existe Aunque suene mal Elogiador Los colegas que están en contacto con De verdad No sé si pasa en el automovilismo Pero los colegas que día a día Están con los jugadores o los técnicos Será por el afán De que no le corten el rostro Y no le den ninguna nota más Claro Está todo bien Ven las cosas mejor De lo que realmente pasa Y sabés cuál es mi consejo Para esos periodistas Muchachos No seas ni más ni menos periodista Porque un futbolista hable O deje de hablar conmigo Por favor Por favor Pero hay que reconocer Hay que reconocer que Unión Yo fui Lo vi el partido completo Unión jugó Hizo un buen partido Y ganó bien Me gustó Y hay figuras que me llamaron la atención Sí Pero todavía no es el equipo Y debuta Vogue Debuta Vogue Jugando muy bien Vogue los primeros tres tiros El primero Sí No fue al arco Al director Por un poquito así No fue gol El segundo pegó en el travesaño El tercero Adentro Y lo mismo del otro Pero aparte tuvo entrega No, no, bien La verdad que vos Y Carvajal Y Carvajal que juega bien Carvajal me gustó Carvajal También Corbalán me gustó Corbalán también Pero Corbalán ya viene de antes Yo no obstante digo lo siguiente Y de verdad Miren que a mí me cuesta ser Por la gente Mis juicios son por lo general Blanco o negro Por lo general Pero los primeros tres o cuatro partidos Trato de poner el freno de mano Porque Si en el primer partido Todo te sale muy muy bien Yo creo que es más casualidad Seguro Otra buena Qué causalidad Y si te sale muy muy mal Y es el primer partido Como ante el lujo Entonces yo traté de ser médico No sé quién lo habrá traído Si Spahn Sucarelli Si Maderón Es Moyano El arquero Una sola vez Le salgó dos goles Dos goles Nada ¿Es el hijo de huevo? No ¿Qué tiene que ver? No Si fuese el hijo de huevo Jugaría de mediocampista De volante ¿Puedo contestar la pregunta Que me hiciste de los periodistas? ¿Puedo? Sí En el automovilismo Hay toda una generación Que arrancó unos 12 o 15 años Son todos periodistas De sala de prensa O sea Viene la jefa de prensa Del equipo Regu Dice Joss Fertappen En este momento Tiene un problema gastrointestinal Nadie va a preguntar Escuchame Está haciendo una deposición Blanda Nada Nada Si flota Si flota Si no flota El tema es El tema El tema No perdón Hoy me refiero A los últimos años En Colón Unión Central Newley Que era la mayoría Los prensa Arman los grupos de fusión Que también Te mandan el parte prensa No Bueno Por eso te digo Entonces Los que caminamos los boxes Los que andamos Los que miramos Los que nos metemos El loco Rami Te dicen Y está bien Pero cada vez quedan menos Claro Porque es mucho trabajo Trabajar Y mirar Y preguntar Partes de prensa Recién lo dijo él ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Que grafica esto A ver Carrera en las parejas En los años 80 A ultra venían Todas las carreras Entre los 5 primeros ¿Está bien? En esa carrera Primer entrenamiento A dos segundos Segundo entrenamiento Vamos Y miramos Y le decimos A los mecánicos ¿Qué pasa? No, dice El auto anda perfecto Bueno, ¿qué pasa? Y me saca una parte Y me dice Antes de venir Se separó de la mujer Ah, y bueno Ya está Entonces en la sala En la sala de prensa Eso no te enterás Es cierto Es cierto Bueno, ahí está Vos qué querías Si estaba Poco comentado Rápidamente Parte de prensa Este cuerpo técnico De Colón Que para mí ya Fue Ya fue El lunes pasado Dije aquí Comienza a jugar Tiempo descuento Ya terminó Pero dos partidos No, no Quince partidos Quince partidos No le encuentres la vuelta Tu mundo futbolístico En pisa y termina en River Podés hablar de River Este cuerpo técnico A vos te habrá llegado Te mandan A partir de Que comienza La semana laboral Hoy trabajamos En el predio Ir con zapatillas Mañana con botines O sea Todo un informe meticuloso Y no le gana a nadie La ballena Menos informe No, pero de verdad Menos informe Menos humo La ballena Menos humo Y más resultados Y si te toca perder Ustedes que son futboleros Vos también vas a coincidir conmigo Hay formas de perder Colón Pierde jugando horrible Pierde mereciendo Siempre perder Y no son dos partidos De verdad Lleva quince Partidos al frente El jueves El jueves Hoy Colón Está viajando Ahora en un rato nomás Ya sabe la ballena Que si no es este jueves El próximo jueves Que no va a seguir ¿Por qué no va a seguir? Porque ya está No puede seguir No, 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 Carlos Pero es muy sencillo Es muy sencillo No, 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 pero pará Cerró el libro de pase Colón tiene un plantel Te gusto No es lo que tiene Le tendrá que sacar agua A las piedras Ahora vos no podés cambiar Veintiocho jugadores Tiene un buen plantel Pero esperá Yo creo que Colón Está en condición De hacer un poco mejor De lo que haces Un poco Un poco No vayas a creer que mucho Pero voy a lo siguiente Acá hay algo que cambiar El programa no funciona Algo hay que cambiar Vos a veintiocho jugadores No podés echar Todas las miradas Conducen a un solo lugar Donde podés hacer el cambio Es que es en el cuerpo técnico Pasan de Cauterucho a Salinas De Salinas a Ulloa A Yoví A mí el viernes Me llamó un representante Que yo le pregunté por Ulloa O sea, haciendo nombre Y apellido Con Olier Me llama Juan Cruz Olier No, Olier Pero es un maleducado Bueno No, me llama Yo entiendo todo Yo entiendo todo Me llamó porque yo le pregunté Si estaba confesado De lo de Ulloa Y me dijo no Porque me dice Vignati es muy duro No quiere porque dice Que es el representante Que lo traigo yo Que lo traigo ayer Él quiere un goleador de Arabia Y yo le dije ¿Sabes cuánto? Bueno, por eso creo que Dice varios dirigentes ¿Un goleador de Arabia? ¿De Arabia? ¿Qué es lo que decía Los jugadores de Arabia Son jugadores de primera Bueno, eso es lo que decía De la discusión Y bueno, apuntaban A Raj y Fleming Colón quiere un 9 ¿Quiere traer un 9? Sí A ver No, no, no Por eso pregunto Porque no tiene tiempo No es un rol libro de pase No, todavía Ese es el gran Colón hizo una trampita En New Wells Y en New Wells A los amigos de Rosario Están investigando Colón transfirió a un jugador Antes de que cierre El libro de pases Pero lo informó Una vez que cerró El libro de pases Entonces tenés Hasta el 5 de septiembre Yo ahora tengo Un periodo de gracia Para salir a contrariedad Como Boca y Benedetto Eduardo, no voy a decir el nombre Pero a mí me dice El viernes Antes de que juegue Colón Sí Lo voy a leer Porque me dice Colón quiere hacer una Bueno, mugre Para sumar un 9 Poniendo como lo que decía Sí Que a Cristian Huanca Lo habrían vendido Hace poco Cuando en realidad Ya hace como un mes y medio Entonces ahí estaría Como Boca con Benedetto Colón quiere hacer lo mismo Con Huanca Ahora, vamos al automovilismo ¿Puede ser de malo? Sí, sí, dale Y siempre fuiste malo ¿Sabes? Te sale muy bien Esta te la devuelvo Por lo de hoy Sí Por lo de hoy Es rencoroso Ahora no me voy a invitar Con café Bueno, escuchá El año que Mansell Salió campeón de Fórmula 1 Frank Williams Y Patrick Hell Lo llamaron Le dijeron Decide a la gorda Que no venga a ninguna carrera La gorda era mujer ¿Correcto? Y no fue a ninguna carrera Y Mansell fue campeón del mundo ¿Era mufo o qué? Vos sacá tu conclusión El año que Reutem Mantuvo su mejor campaña histórica En la Fórmula 1 Mimicha no le acompañó Ninguna carrera ¿Ah? Y el año Que Lewy Hamilton Se dedicó A vivir de noche Y a dormir de día Perdió el campeonato Mano a mano Con su compañero de equipo Ustedes saquen sus conclusiones Yo le doy un dato ¿Quiere decir que las mujeres Son un problema? ¿Sabés lo que? Y las mujeres son un problema ¿Sabés lo que me parece? Hubo dos jugadores de River Que se pelearon por una mujer Y nadie Acá está Raúl Rami Y acá también No, no, yo le di un dato Ustedes saquen sus conclusiones ¿Sabés a lo que voy? Vos me decís eso en el fútbol En el básquetbol Yo no soy cabulero Menos creo en cosas supersticios Pero voy a lo siguiente En algo que es tan tecnificado Donde es tan importante Pero sabés lo que es tener Una persona que todo el día Te caliente Y te calienta la oreja No, no, no Pero hubieses explicado eso Acá todos los tomamos Como por una cuestión De mala suerte No 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 Estamos No Estamos hablando De una gran calentadora De oreja De que era mufa No, no Bueno ¿Quiere que repasemos Lo que pasó? Claro, dale Prápidamente Faltó decirte Para que te manden en cara Había que pegarle Un cachetazo en la boca No Faltó decirte eso No, no Bueno Tuvimos gran premio de Hungría La verdad que la Fórmula 1 Lentamente se viene recuperando Después de estos últimos años De muy pobres espectáculos Volvió a ser una carrera interesante Y Hamilton le devolvió La gentileza Que tuvo En el sentido deportivo De que le ganan La última vuelta La carrera A Fertappen en Austria Acá Con una mejor estrategia Le llegó El auto mejor de gomas Es decir Con más rendimiento A Hamilton sobre el final Y lo supera a Fertappen Una carrera interesante Linda Y de nuevo Fettel Recuperando Con una Ferrari Que no está a la altura De la circunstancia Terminó en el tercer lugar Previo a la carrera De Fórmula 1 Hubo dos hechos importantes Corrió la Copa Porsche Y el chico Argentino El hijo de Enrique Oscar Mancilla Aquel que estaba Para subirse En Fórmula 1 Y se tuvo que volver Por la guerra de Malvinas Fue el único argentino Que le ganó Mano a mano A Ayrton Senna Cuando corrían En la Fórmula Menores Está corriendo En la Copa Porsche Participó Con una actuación Muy digna Y después vino la Fórmula 2 Lo que antes era la GP2 Y allí el hijo De Michael Schumacher Consiguió su primer triunfo Dicen Dicen No me consta Pero la fuente Es digna de crédito De que su papá Está viendo las carreras Habrá que ver Después hubo motos Ganó Marquez Fue un fin de semana Soñado para Marquez La verdad Que los durmió En la República Checa Todo el fin de semana Se quedó con el triunfo El piloto de Barcelona Que por lo que indican Los números Marcha un nuevo título Rally mundial Se corrió en Finlandia Viste Cuando vos ves Los videos de los autos Que vuelan Bueno esa es la carrera de Finlandia Ganó Octanac De las últimas cuatro carreras El piloto de Toyota Ganó las tres últimas Y en Argentina David Nalbandián Ganó el rally del poncho La verdad Que cuando dejó el tenis Todos creían Que este era un pasatiempo Un capricho de chico rico Pero para ganar Donde ganó Ganó en la bajada De Nonogasta Y todo eso Que es terriblemente difícil Correr Un triunfo Muy pero muy meritorio Muy bien Y además Él es propietario del equipo Con Marcos Ligato Y después Santero ganó Muy bien organizada Vos sabés que En Oberá Misiones Se hace la fiesta nacional Del inmigrante Si ¿No? Ahí en Oberá Es la capital nacional Del monte Le llaman Pero la fiesta del inmigrante Es esa ahí Y la carrera de turismo nacional Fue parte De las festividades Ganó Julián Santero Muy bien El autódromo Está hermoso La verdad que Yo no soy Ecuánime Cuando digo Que a mí me gusta mucho Misiones Por el verde Por el rojo Por el calor La verdad que Más de 20.000 personas Presenciaron la carrera Y Matías Rossi Ganó en San Nicolás En la Top Race Bien Antes Vamos a ir a los Juegos Panamericanos Antes de un Tachito de Colón Que Eduardo Seguramente Vamos a tener la oportunidad De tanto que se decía Que no se le da la oportunidad A los chicos El jueves Es muy probable Que el arquero de Colón Sea el suplente Ignacio Chico Está confirmado Que no viaja a Julián Lamentablemente Falleció su hermano Este Julián Con un accidente automovilístico En Uruguay Y él ya viajó Y ya Los médicos dijeron Hay muerte cerebral Encima Encima eso No tiene Lo único Cuando uno anda Viene el arquero Es verdad Encima Esa desgracia Tiene Colón Tienes razón No va a pasar Vamos a ir a ver Vamos a una nota Que tuvimos Este fin de semana Porque se está yendo Hoy creo que se fue esta mañana Se estaba yendo A Lima Germán Charaviglio Germán Charaviglio Nosotros tenemos Una nota que hicimos Porque nos recibió La prensa el sábado Hicimos una notita Contando un poco Su historia Y va en busca A ver si puede conseguir Una nueva medalla Los presentamos en la nota Y después Un minuto y medio Nos va a quedar Para hablar De la cantidad de medallas Que está sacando la Argentina Vemos la nota con Charaviglio Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Bueno Germán A Lima ¿Con qué expectativa? Bien Mirá Con muchas ganas Expectativa De poder disfrutar Mis cuartos Juegos Panamericanos Poder compartir Una experiencia inolvidable Increíble Con el resto Del equipo argentino No sé si serán mis últimos Porque para los próximos Voy a tener como 36 Así que En principio eso Y obviamente En lo deportivo A pesar de que el nivel Es muy duro Todo lo que me pueda acercar Y rejuñar A una medalla Va a ser Una alegría enorme Pero no me gusta Vaticinar Ahí el resultado Tan ¿Con quién te encontrás ahí? ¿Con qué competencia? Digamos En este rubro Estados Unidos Muy fuerte Brasil también Campeón olímpico Y el sexto del mundo Hoy también Está fuerte México tiene Tiene algo Va a Cuba también Así que Va a estar interesante Bien Y Esos 5.75 ¿Cuándo llegan de vuelta? Porque es una marca Para pelear Cualquier título ¿No? Sí La verdad que bueno Es una gran pregunta Y me encantaría Poder responderte Todos los días Es la mejor marca De mi carrera personal En los Panamericanos De Toronto Con mucha alegría Pero bueno Es lo que trabajamos Día a día Para que pueda ocurrir Ojalá Lo antes posible Algún avión Encontramos río Un avión Estoy platicando En otros países ¿Por qué no Argentina? Contame Bueno Salgo de Argentina Porque tiene que ver Un poco con la competencia La competencia No solo en la competencia En sí Sino en entrenar También con calidad Buscar calidad En lo que hacemos Es por ahí El objetivo primordial Tener buena infraestructura Tener Buen circuito De competencias Deportivas Tener también Cercanía Con los atletas De primer nivel mundial Eso por ahí Es lo que Nos hace Por ahí Mejorarnos Y evolucionar Que es lo que pretendemos En el tema Apoyo económico La Argentina O algún sponsor Que te pueda estar ayudando Porque Te me acuerdo Que en ese cruce de avión Hasta te habían roto Todo el equipamiento ¿No? Sí Sí Bueno Es un tema Que no es sencillo Tenemos algo de apoyo Tanto de Digamos Del Estado Nacional A través de Leonardo De la Ex Secretaría de Deportes Hoy Agencia Y yo a nivel personal Con algunos Sponsors privados También Algo la federación La asociación A través de La Secretaría Provincial Es un apoyo Obviamente Siempre falta Siempre falta Porque Digamos Genera mucho Mucho gasto Y mucha inversión El desarrollar Un deportista De alto rendimiento Más con los gastos Que sabemos Que conlleva el exterior Así que bueno Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Bueno Suerte Y ojalá Traiga una medalla Muchas gracias Yo también Ojalá pueda Subir lo más alto Que se pueda Es mi deseo Y bueno Gracias por el apoyo Que se siente mucho Bueno Así que Vamos a ver si Sacamos Otra de las medallas Podorosca La Rosarina Nadia Podorosca La tenis El tenis femenino Muy bien Pero aparte A ver En básquet En básquet En volei Sí En volei Están dando bien Y también en canotaje Hay un montón Javier Rossi Y ahora viene Viene esta semana Para los nadadores Vienen Y ahí sí Hay santafesinos Para ser dulce Hay bastante Bastante santafesinos Muchos santafesinos 53 viajeron De los atletas Ahora Bastante bien organizados Al evento No sé si ustedes Vieron La presentación Fue media larga Media tediosa Para mi gusto Estaba muy bien Armado Diseñado una montaña Que había ahí Que tenía toda Una especie De mapping Que le hacía cambiar De cosas Que estaba preciosa Pero después Fue muy tedioso Muy larga Puede ser un poco larga Muy larga Pero está Muy bien organizado Vilo el estadio Muy lindo Se preparó bien Trabajó mucho Lima Con esto El que va a viajar No a Lima Sino a Buenos Aires Próximamente Es el presidente de Unión Convocado por la doctora Por la jueza Ah por el tema De la FIP No no Tema Cuevas financieras Donde se cambiaban Los cheques De fútbol Para todos Aparentemente Han encontrado Alguna irregularidad En cheques Que se le entregaban Al club atleta Porque también Habían denunciado Ante la FIP Por el tema Si eso es otra cosa Por retención Por retención De ganancias Acá hay un tema Donde están los Moyano Que raro Aparentemente Muy implicados También Así que bueno Vamos a ver Bueno y se cumplió Lo que habíamos dicho Carlos Santa Fe se quedó Sin carrera Lo dejamos para lo último Que fue la pregunta Que me hiciste Y me dijiste ¿Qué es lo que vos sentís? Yo dije No soy optimista Y si La verdad que si Bueno Esperamos que la próxima gestión Encuentre la forma De financiarlo Pausa Y vamos al último bloque Con la mesa política Para vos Cadena Oh Oh Cambia tu vida Cadena Oh Oh Tu amiga fiel Cadena Oh Oh Cambia tu vida Y te acompaña A donde quiera que estés Cadena Oh Oh Estar yo, estar yo Yo de las estrellas para vos Último bloque y llegó a la mesa política provincial ¿Cómo está la cosa en Santa Fe? Se juntaron los muchachos, ¿no? ¿Qué muchachos? Para ver la transición esta... Ah, sí No, pero hay una bronca, ¿eh? 10.500 10.500 en el primer semestre Bueno, pero pará, pará, pará Porque el otro día... Decirle a la gente que 10.500 en el primer semestre No entiende nadie 10.500 millones de déficit Pero te cuento porque el día... ¿No va a acabar 14.000 uno en la corte? Pues 2.500 Sobra entre 500 en el semestre Lo que pasó, digo que el diario electoral en Santa Fe Puso su tapa después de la reunión esa que se hizo el día... Jueves Jueves No es tan pesada la herencia Dijo que dijo Dijo que dijo uno de los integrantes de la mesa Por supuesto, mi enojo fue porque yo... A ver, yo he hablado con todos los integrantes de la mesa Y estaban todos... A ver... ¿Colucos así? No, víbaras, llalaras Porque decían que todo estaba mal Que la deuda... Preocupados Claro, y resulta que las declaraciones Según que se le imputaban a Roberto Mirabella El propio Roberto me dice No es tan así, sacaron nada que ver Estamos muy preocupados Además, estuve hablando con Mikli Y estos 10.500 que vos decís que están en beneficio ahora Sin dudarlo Proyectándolo Ya te da más de 21.000 En el que va a ser el año Pero hay muchas cosas que están todavía sin contestar Que tienen que ver con el tema de obras que están adjudicadas Montos de deuda flotantes Más todo el problema de la recaudación Que no sabemos si va a seguir cayendo o no va a seguir cayendo la recaudación Que eso puede ampliar más todavía la brecha La lógica es que no acompaña el nivel de la inflación Significa que Santa Fe va a llegar con un serio problema financiero No económico Financiero Es decir, plata para pagar los sueldos Hoy la provincia saca descubierto El ministro de Gonzalo Salori se enoja cuando uno dice descubierto El banco provincia No solamente la provincia Hasta las municipales Un municipio y comunas también están sacando descubierto Y la provincia está pagando Ahora sacó para pagar los sueldos 4.000 millones de pesos En descubierto Entonces, ¿por qué? Porque no tiene plata Ese es el tema Bueno, y está pagando las cláusulas gatillo Que las comunas no las están pagando más Ya no las pueden pagar más No quieren saber nada Entonces, hay un cuello de botella con todo esto ¿Cómo están los contratados? Y eso está complicado Y otro tema que ¿La saltarían? No, ahí está Porque nosotros pusimos un video El programa de Simón Raza De un dirigente de ATE Rosario Que son más combativos Y ellos hablan de 4.500 compañeros Dicen que tienen que estar dentro del plan de normalizarlos Pero la explicación 4, 5, 6 años que están La explicación, Carlos De que esa gente ya está cobrando Y porque todos entran por la categoría de inicio La categoría más baja Y ya están cobrando Sí, pero te doy un ejemplo Vos tenés 200 Acá en el Hospital del Niño de Santa Fe 200 monotributistas Pero eso aparte Pará, pará, Darío Pará, pará, pará No, no, no Ellos dicen que tienen No, ellos dicen que hay 4.000 Cobran con factura Claro Hay 4.500 tipos Y hay contratos De, por decreto Que lo nombran por decreto Por personal temporario La provincia informa frecuentemente A la Nación Cuántos contratos tienen ahí En forma irregular Y acá hay uno de los problemas La provincia ha informado a Buenos Aires Al Consejo Regional Del fiscal Que está casi llegando a 1.800 Y el problema es que ahora parece Que está muy arriba Entonces vos decís Está informando mal a Buenos Aires La pregunta es ¿Miente acá o miente en Buenos Aires? Bueno, ese es otro tema agravante Porque es muy serio Sumar 4.500 sueldos más A una provincia Que tiene problemas Pero que ya están Es el problema Que ya están Sí, pero Ese es el no problema Que ya están Se lo está pagando esa gente Porque ingresan Si están contratados Ingresarían Con la categoría más baja Eso es lo que te dicen Desde ATE Lo que te dice Darío Es que muchos están cobrando Con facturas Claro No hacen los aportes No hacen los aportes Yo tengo Cambio los números Cambio los números A ver, la solución Se le cobra ingresos brutos A los 10 poderosos Del cinturón rosarino Y se terminaron los problemas ¿Y no pagan? No No, hay algunos que sí Están en el centro Otros no Hay algunos que no Pero te estoy Con el de Aceitera General De ESA Y yo supongo Que esto se debe Haber estado conversando Porque no puede ser Que nos paguen Las empresas Que más dinero Han ganado Las empresas Que más dinero Se han llevado del país Porque en general Son transnacionales Digo ¿No aportan Al fisco santafesino? Y el kiosco De la quina de mi casa Tiene que aportar Pobre Pero está bien Pero no pará Está bien Yo no es que quiero salir De defensa de las empresas Porque al contrario Pero digo Pero si vos firmaste Una ¿Cómo se llama este? El fiscal El acuerdo El pacto Diciendo que vos Te vas a eliminar Los ingresos brutos Y los impuestos A los sellos Y todas esas cosas Porque recibís más plata De coparticipación Porque estas empresas Sí deben estar pagando Mucho de ganancia Sí, seguro Arriba del 35% Deben estar pagando Seguro Un montón de otros impuestos Que a la larga Entran por otra caja Y vuelven Ahora yo te pregunto Con el tema del ART Que tontos se quejan Algunos Digamos sindicatos No todos Porque el otro día Me sorprendió Por ejemplo El propio Sergio Aladio Que es el camionero Que los maltrató Algunos dirigentes Provinciales Que cuestionaban Porque los senadores Habían aprobado En media sanción Y reconoció el coraje Y los huevos De los senadores Por votar esa adhesión A la ley nacional Cuando hay muchos dirigentes Acá que se oponen Dicen No entienden nada No sale la cantidad De empresas Que estamos perdiendo Por ese costo Que tiene el ART Que es un negocio Digamos Dice De los abogados Y todas esas cosas Dice Bueno Y bueno ¿Qué querés? Te digo A ver Hay distintas campanas Vos escuchás Un dirigente gremial De esta envergadura Como camionero de Santa Fe Que dice Está bien la adhesión Y después encontramos Un hombre de perejil Y dicen No Que nosotros queremos Una ley propia No es adhesión Porque no hay ley propia Es adhesión Tadería o no Tadería No le sale en diputados Bueno Pero te digo Que estarían los consensos A ver ¿Que sale o no? Que sale Que sale Sí porque de hecho Es que ya promueve El oficialismo Pero yo quiero cerrar la idea Así como está esto Que por ahí Muchas empresas Por el tema del ART Se van a instalar En otras provincias Si vos Le cobras ingresos brutos A los otros Donde hay descuentos Y te conviene Como por ejemplo Acá Concretamente Digo la empresa Vidalá En Santa Fe La casa matriz Donde estás produciendo En Entre Ríos Porque tiene beneficio impositivo Entonces ¿Qué querés? Que se te vayan todos allá Entonces no van a tener Ni laburo En Santa Fe Hay un problema Es un equilibrio Fácil decir Que paga el ingreso bruto Y dicen Me voy a otro lado Entre Ríos te da beneficio Entonces los muchachos Estamos enfrente Para la gente de Rosario Competencia Se cruzan Entre Ríos Se van al parque industrial Y le cierran el número Bueno Y facturan desde ahí Yo te voy a contar una anécdota En la época Del primer gobierno de Raúl Usted es de acuerdo Estaba la idea De excelente trabajo Que era de cabalos Que la provincia Tenía que adherir o no Acá se vino Una empresa japonesa Que quería poner en Rosario En Albiar Por ahí La planta de motos No es cierto Nosotros no habíamos adherido El vicegobernador El vicegobernador Por el amigo Robles Dijo Yo no adhiero Porque soy peronista Y católico Todo lo demás Eran ateos Y esto Bueno Entonces Yo creo que era Llamaja o la otra Esperá Fue y se instaló En Córdoba Y daban ¿Qué hizo cabalos? Se vino Y lo citó A todos En el teatro municipal Todo Presidente comuna Esto Esto Les dijo Cómo era la cosa Vinieron y levantaron La manito Mientras perdimos La inversión Esa Yo me acuerdo De ese caso Y acá puede pasar Algo parecido O sea O nos adaptamos En los tiempos Digo Estándole RT ¿Hay más fuente de trabajo? No No Bueno Entonces Pero me digo Para ver El costo Para el necesario Lo que pasa es que Cuando vos tenés Provincia vecina Que están adheridas ¿Qué? Y los muchachos Se te van enfrente Y bueno Es como el impuesto A las patentes De los autos ¿Por qué se patentan Tanto en corriente? En corriente Claro Porque es más barato La patente Los de Tupago Se van para allá Se van con todo Y se van arriba De la balsa Ponen el auto a base Y se van a cruzar Lo patentan En el otro lado Sí Es eso Una de las cosas También de eso Bueno Por eso se quería poner De acuerdo Perotti Con Con El gobernador Acá entre Río Y de Córdoba Y claro Y claro ¿Qué tiene que hacer? Yo les voy a decir algo Cuando vino Alberto Fernández A Santa Fe El diseño De la visita De Alberto Fernández A Santa Fe Entre Río Se determinó En una mesa En la que estaba sentado El señor gobernador De Córdoba Esquiaretti Atenti Con esa jugada Y son muy amigos A ver Perotti Muy amigos De Schiaretti De eso Atenti Que la cerraria Ellos dicen Que van a trabajar Puntos El tema En una impositiva En un poder Con posibilidades propias Es que Si no se pone de acuerdo Porque no funciona La región Ninguna región Va a funcionar Porque no tiene Poder de decisión Bueno O sea Vos haces Vamos a hacer tal cosa ¿No es cierto? Vamos a abrir todo Y después no tiene Poder de decisión Y si no Vamos a importar Algunos de Cataluña Para hacer la La separación Separatista Le ponemos una estrella Bueno Hay mucho Bardo ¿Qué es Bardo? En la sociedad Vos sos muy viejo Los jóvenes Dicen Bardo Decíamos lío Nosotros decíamos otra cosa En el socialismo En las últimas horas ¿Qué pasó? No, lío Dice el Papa No, hagan lío Dice el Papa Se le fue la mano Dice Se le fue la mano Sobre todo los socialistas Que no lo creen Pero hicieron lío Y hay mucho malestar En el gobierno Con lo que está pasando En las últimas horas Un sector Liderado por Dipolina Se juntaron en Rosario Presentaron una línea interna Eso de juntarse tanto Con los radicales Viste que los radicales Enseguida arman Bueno De juntarse tanto Ya armaron una línea Y enseñaron Claro Lo que pasa es que Había algunos PC Importantes La ministra Claudia Balague Estaba la ministra Diputada Diputada A partir de diciembre Ya diputada Pero oye ministra La pregunta es ¿La va a sacar del gabinete Elischi? Porque esto ¿Qué contra ella es la línea? Y sí Claro Son los discolos Y la hizo diputada Porque además Ya avisaron Que el comunicado Dice Nosotros no votamos A Roberto Lavagna O Bortubay Y no vamos a votar En blanco Van a votar a Cristina Ni lo dudes ¿Cuánto tendría que sacar La lista Lavagna-Stevez Para que ingrese Estevez? ¿Qué porcentaje? ¿Con qué cálculo? Mínimo 150 mil votos ¿Qué sería? Y va a sacar Acá lo va a sacar Lavagna-Santa Fe Lo primero que pasó En la última elección Que tuvo Lavagna Como candidato a presidente Fue candidato a presidente Pero tuvo tres líneas internas Con tres listas De diputados distintas Las tres sacaron Entre las tres juntas 330 mil Podían haber puesto Dos diputados No metieron ninguno Porque cada uno Sacó 110 mil Yo creo que acá Van a sacar arriba De los 200 mil Y van a meter un diputado Este va a ser diputado Además porque En Santa Fe En este caso Renueva 10 bancas No 9 Y otra de ustedes Que son muy lúcidos Lo que ocurre En Cambiemos Que está El chico este El que va Martín Rosúa ¿Martín Rosúa? ¿Va o no va? A mí me dijeron El sábado Que ellos van a llevar Sus fiscales Porque es la Unión Cívica Radical En pleno Que lo está acompañando Entonces tiene fiscales En todos lados Que ellos van a poner La boleta de Macri Con Martín Rosúa La van a poner Es mal Ya está impresa Todo ¿O pegada? Pegada Unida Así de troquelado La van a poner Van a estar Los otros fiscales Van a decir No, mire Usted tiene que poner La boleta de corte No, no Nosotros tenemos El fallo de corte Está en la corte Creo ahora Está en la corte Está en la corte Está en la corte Está en la corte ¿Por qué no resuelven rápido Esas cosas? No ¿Por qué no resuelven después? Esa cosa Después del 11 Se resuelve No hay por qué apurarse Claro Esa cosa se resuelve después Pero ¿Qué va a pasar? Porque imagínate Vos vas a llegar con la boleta No, usted no puede Lo que tiene vigente hoy Hoy es el fallo de cámara La cámara dijo que no O sea En el momento En el momento De los fiscales Lo único que van a hacer Es van a anular El cuerpo De diputado nacional Porque es por cuerpo Presidente Diputado nacional Bueno Le sigue conveniendo Es porque hay con boleta corta Ahí sí En ese caso sí Pero como ellos La están distribuyendo juntas Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo la llevo En mi casa Y la meto a juntas? Ah, no Si vos la cortás En tu casa sí No, no la cortás No, yo llevo juntos Pegada a las dos Bueno, directamente No vale La que está pegada No vale ¿La de presidente? Vale la de presidente No vale la de diputado ¿Por qué no? ¿Y por qué no va a valer? Sí, porque la intención Del votante De votar los dos No, muchachos Yo te lo gano Y entonces Directamente te dice ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? No está oficializada La boleta No está oficializada Lo que sostiene Martín Rosó Por eso está el tema De que le cambiaron El numerito Que si ponen la boleta Que no es el número Correspondente Aunque diga Cristina No está oficializada No importa que la intención sea Si tiene un número diferente Si no fue tiempo Con la boleta corta Pueden barullar Sí Pero hay que mover La boleta corta Una cortita Puede ser Dicen que van a licitar El gasoducto De la costa Que sale 600 millones de pesos Sí José Garibay dijo Que no iban a hacer Licitaciones Que comprometan El patrimonio De la provincia Y que van a llegar A licitaciones 50, 60 millones Y nada más Y los tipos O sea, digamos En el mismo gobierno De la provincia Uno se contradice con otro 600 millones de pesos Ya ven que te hicieron El gasoducto ¿Pues sabes cuál es el tema? Vamos, vamos, vamos La mañana que viene Chau, chau Quedate afuera Chau Chau Gracias.